Ya estamos en sintonía de su programa Última Hora Emprende. Yo soy Lady Briones y como todas las tardes los voy a estar acompañando para hablar de emprendimiento. Y sí, efectivamente, el día de hoy vamos a darle un impulso aquí en el programa A Ti, Mujer Emprendedora. Pero para eso vamos a ver el siguiente video. Creemos en un Zamorondón lleno de trabajo y sobre todo de igualdad de oportunidades. Muchas de las mujeres con las que hemos hablado tienen miedo a emprender porque desconocen cómo hacerlo. Por eso, la Cámara de Comercio de Zamorondón y la Organización Ecuatoriana de la Mujer hemos creado el proyecto Emprendiendo Juntas. Porque las experiencias de muchas mujeres que han logrado emprender son plataformas perfectas para guiar a quienes anhelan cumplir sus sueños. Más de 10.000 mujeres de la cabecera cantonal serán beneficiadas con asesorías y charlas mensuales de expertos en temas relacionados con áreas que complementen a su modelo de negocio. Este proyecto no solo beneficiará a las mujeres, sino también a sus familias. Estamos seguros que con mucha voluntad y confianza lograremos nuestros sueños emprendiendo juntas. Nuevas oportunidades para impulsar el rol emprendedor de la mujer ecuatoriana. Y para eso, hoy nos acompaña Arianna Burgos, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Zamorondón. Muchísimas gracias, Arianna, por estar aquí compartiendo nuestro set. Muchísimas gracias, Leidy. Sí. Bueno, cuéntanos. Este último año se ha dado bastante impulso a lo que es el desarrollo de la mujer en el campo empresarial. ¿Cómo calificarías tú esta actividad? Y de ahí nos cuentas qué es lo que está haciendo la Cámara de Comercio desde tu dirección. Bueno, muchísimas gracias igual, Leidy, por esta invitación. Realmente es un honor poder conversar sobre este proyecto que hemos venido realizando junto a la Cámara de Comercio de Zamorondón y la organización ecuatoriana de la mujer. Respecto a lo que tú me dices de acuerdo al lado de la mujer emprendedora, es muy importante que se puedan dar esas herramientas necesarias para que las mujeres puedan impulsar sus modelos de negocios y para que las mujeres puedan desarrollar dos cosas. El talento de la mujer emprendedora y también para que puedan potenciar la productividad de su cantón o donde radica. Es por esto que este proyecto ha evidenciado un estudio que ha hecho la Cámara de Comercio de Zamorondón. Dos motivos. ¿Por qué la mujer no puede emprender? El 50% de las mujeres de Cabecera Cantonal Zamorondón son mujeres que son amas de casa y el 30% de esas mujeres son mujeres que tienen negocios pequeños pero que lamentablemente no se han podido dedicar de lleno a eso. Y esto ha sido por dos motivos. El primero porque tienen miedo. Miedo a que puedan descuidar a su familia por dedicarle más tiempo al negocio o al emprendimiento. Y por otro lado el desconocimiento. Recordemos Leidy que Cabecera Cantonal es otra idea de lo que realmente puede ser Cantón Zamorondón. Pues no tiene dos realidades. Tienes la realidad de Cabecera Cantonal con los recintos, con las pequeñas parroquias y también tienes puntillas. Entonces nosotros como Cámara de Comercio de Zamorondón en conjunto con la Organización Ecuatoriana de la Mujer hemos querido hacer ese acercamiento para que las mujeres por temas socioeconómicos, por temas de desconocimiento, por temas de falta de tiempo hemos querido hacer ese acercamiento para darles estas capacitaciones. Y si bien es cierto, Ariana, el motivo de emprender de muchas de estas mujeres y este porcentaje que nos has dado en este momento es por necesidad. ¿Y cómo ustedes ante estas barreras o ante estos factores logran tener esta iniciativa? ¿Cómo lo han venido desarrollando? Cuéntanos. Bueno, un poco con el estudio que te he comentado y también porque hemos evidenciado en otro estudio que ha hecho la Cámara de Comercio de Zamorondón cuáles son las tendencias de los comercios en Cabecera Cantonal. Por lo general son restaurantes, son ventas al por mayor, de moda, por ejemplo, también de peluquería y todos esos emprendimientos que las mujeres quieren seguir desarrollando y también darle una ayuda a todas sus familias porque esto no solamente beneficia a las mujeres sino también a que su familia se integre porque el hijo puede manejar el negocio, administrar el negocio de cierta manera, el esposo también ayudar y de esa manera porque quien no quisiera tener una familia que tenga condiciones lamentablemente por temas de desconocimiento, por miedo, lo pierden. No saben cómo llegar a eso. Nosotros hemos comenzado con este proyecto ya en agosto que lo hemos podido cristalizar y hemos tenido ya cuatro capacitaciones. Hemos tenido desde septiembre, octubre, noviembre y ahora en diciembre que vamos a hacer una. Has tocado una variable que es bastante importante que es la integración. ¿Cuál consideras que es el factor decisivo para que exista esta mayor participación de la mujer? Completamente la familia. Bueno, primero que la mujer tenga esa motivación pero esa motivación muchas veces necesitas ese empujón de tu familia para que tu familia te apoye, para que tu familia te diga en qué te puede ayudar y también ver la necesidad porque muchas veces creemos que lo tenemos todo, que no nos hace falta nada pero en realidad sí y de esta manera las familias también pueden apoyar a la mujer y no solamente la mujer, pueden hacerlo con los hijos, con los tíos, con los primos, que haya una unión. Cuéntanos del proyecto en sí. ¿Cuál es la forma de ayudar a través de Emprendiendo Juntas? ¿Es un programa de capacitación? ¿Es una formación continua? ¿A lo mejor ayudas para que tengan acceso a financiamiento? Cuéntanos, a lo mejor nos está viendo una mujer de San Borondón. Bueno, por el momento nosotros con este proyecto que hemos venido desarrollando con la Cámara de Comercio de San Borondón y con la Organización Ecuatoriana de la Mujer es dar esas capacitaciones. Unas capacitaciones donde hemos traído a capacitadoras de lujo con casos de éxito, con negocios de éxito que han podido darles esas herramientas importantes para que ellas puedan impulsar su modelo de negocio. Ya hemos tenido de registro de marca, que es muy importante, hemos tenido también de organización de eventos, hemos tenido de negociación exitosa, de ventas y ahora en diciembre vamos a tener sobre las oportunidades en el negocio de la moda. Nosotros lo que hacemos es dar eso, potenciar el talento de la mujer emprendedora de San Borondón y también para que ellas puedan, digamos, producir mucho más en el cantón, ser más proactivas. Incluso mucha gente me pregunta, pero no sabía que eso existía en Cabecera Cantonal. Si muchas personas conociéramos los grandes emprendimientos, los grandes servicios que dan las mujeres de Cabecera Cantonal, yo estoy 100% segura que muchos serían más consumidores de sus productos. Es que no hay mejor forma que reconocer las capacidades de una mujer que a través de sus talentos, así que felicitaciones por lo que estás haciendo desde la dirección de la Cámara de Comercio de San Borondón. Quisiera que nos cuentes cómo han concedido los programas sociales para que ocurra este empoderamiento. ¿Ya has tenido casos de éxitos en todo este tiempo? Me dices que esta ya es la cuarta capacitación. Bueno, nosotros tuvimos el primer taller de Derecho de Marca, de Registro de Marca, y nosotros con la abogada que pudimos llevar, ella nos ofreció, y bueno, también conversando con la Cámara, para suscribir un convenio, un convenio para bajar los costos de un trámite legal, que es la inscripción de una marca de cada negocio, y pues ya tenemos a 10 mujeres que están haciendo el trámite de. Por ejemplo, también hemos tenido con la organización de eventos, nuevas tendencias que se han venido, digamos, desarrollando en esta área en particular, ¿no? Y pues lo han aplicado, justamente que ahora se vienen las fiestas por Navidad. Y bueno, pues con las ventas, también muchas mujeres se mostraron bastante animadas ese día, que tuvimos la charla sobre negociación exitosa y cierre de ventas, porque muchas no sabían que es muy importante darle la mejor atención al consumidor, para que éste pueda regresar a sus negocios. Y pues ahora en diciembre, que vamos a tener sobre oportunidades en el negocio de la moda, estamos seguros que va a ser un éxito total. No, totalmente, estoy convencida también de eso. Hablando del contexto ecuatoriano, Arianna, ¿cuál es el programa social a favor de la mujer que más te ha impactado? Ya teniendo roce con este caso, con estos casos, ¿o qué consideras ha tenido un mayor impacto en ayudar a estas mujeres? Bueno, yo he visto que varias organizaciones se han podido dedicar a poder capacitar a las mujeres. Yo creo que eso es muy importante, Lady, porque cuando hay apoyo de una mujer, la mujer se siente empoderada, se siente motivada e inspirada para poder lograr un cambio dentro de su familia, y no solamente para su familia, sino también para ellas. Es muy importante potenciar eso y más que nada, darles esas herramientas que tanto necesitan. Hay varios programas, he visto mucho, y lo que realmente a mí me ha impactado es la cantidad de, digamos, de conversatorios, donde se invitan a mujeres de casos de éxito que lleguen a estos mensajes, que lleven estos mensajes y las motiven. Eso realmente para mí es algo que me ha impactado mucho, y nosotros lo que hemos querido es hacer no lo mismo, sino más bien dedicado a estos emprendimientos que ellas tienen. Hablamos de motivación, pero hay algo muy importante que analizar, y es que esto sea de manera funcional. ¿Cómo ustedes aseguran que existe un trabajo posterior? ¿Dan un acompañamiento una vez que ya has terminado las capacitaciones? Mira, nosotros lo que hacemos antes y después de cada capacitación es hacer encuestas. Luego que se acaban las capacitaciones, al siguiente día, y automáticamente se llaman a las mujeres que han asistido, que han acudido a estas capacitaciones, para preguntar cuál es el siguiente paso. Nosotros, como Cámara de Comercio de San Marondón, no solamente brindamos estas capacitaciones, sino que también ofrecemos otros servicios, como Cámara de Comercio de San Marondón, por ejemplo, servicios contables, financieros, tributarios, que eso ya se encarga un área, un personal de la Cámara, para que ellas no solamente en temas de su negocio puedan, digamos, en tendencias, en conocimientos, sino que también el área que es más difícil. Puedan estar vinculadas de alguna manera, bajo la tutoría de ustedes como Cámara en Asistencia, pues, ¿no? Ariana, desde tu experiencia, ¿cuáles son las mayores ventajas que tiene la mujer ecuatoriana actualmente, que tú consideres, para aventurarse en el mundo del emprendimiento y los negocios? ¿Cuáles crees que serían los mayores desafíos? Bueno, yo creo que primero hay que ver cuáles son las características de las mujeres ecuatorianas. Son perseverantes, son empeñosas, son responsables, y siempre buscan el mejor porvenir. Pero también creo que los desafíos son para todos, no solamente para las mujeres. El desafío socioeconómico, el desafío del miedo, son propias barreras que a veces como mujer, como persona, tenemos, pero también considero que la ayuda, digamos, el problema mayor también creo que radicaría en el tema económico. Son grandes desafíos. Muy interesante, efectivamente. Ahora quiero que nos cuentes un poco acerca de tu rol dentro de la vicepresidencia de la Cámara de Comercio de San Borondón, que ejerces como tal, ¿no? Estás llevando a cabo este programa Emprendiendo Juntas. ¿Qué te motivó a hacerlo? A lo mejor tuviste alguna previa experiencia, toda tu vida la has desarrollado en pro del emprendimiento. Cuéntanos un poco. Bueno, te cuento que como vicepresidenta de Cámara de Comercio de San Borondón, uno tiene la responsabilidad de ser una persona que busca el mejor provenir de los ciudadanos, al menos de cabecera cantonal de San Borondón, del cantón en general, ¿no? Nosotros como, bueno, yo al menos como vicepresidenta, lo que más me motivó para poder realizar este proyecto es justamente el estudio que te comenté. Y no solamente eso, la gran mayoría de socios en la Cámara de Comercio de San Borondón son mujeres. Entonces, de 400 socios, un poco más del 50% son mujeres. Entonces, eso llama mucho la atención y se quiere, digamos, ver la forma de poder ayudarlas. Y, bueno, pues con este proyecto de Emprendiendo Juntas es algo que cae el anillo al dedo. No, totalmente de acuerdo contigo. Pues, ¿no? Y mira, qué dato para tan interesante el que nos acabas de decir, ¿no? Mucho se habla acerca de la inclusión de las mujeres en los directorios y en este tipo de gremios. Y mira, ya es uno de los cuales está reinando en la Cámara de Comercio de San Borondón. ¿Tu aporte o qué mensaje le puedes dar a la mujer televidente que ahorita está pensando en emprender, pero que todavía no se atreve? Bueno, yo considero, y para todas ustedes, mujeres, no solamente para una, sino para todas, que el emprendimiento o emprender es una actitud de vida que te cambia la vida de forma positiva. Así que yo las invito a todas a que, si tienen una idea, la puedan desarrollar. Eso sí, asesórense, capacítense. Y si ustedes, que tienen mamás, hermanas, que quieren emprender, ustedes como hijos, ustedes como padres, ustedes como abuelos, impulsen, ayúdenlas, porque realmente, no solamente va a ser ayuda para ellas, sino también para ustedes. Efectivamente. Así que usted, bueno, una pregunta que nos están haciendo desde las redes sociales ya, me dicen que si este proyecto solamente puedes aplicar si eres de San Borondón o a lo mejor de otro lado también. Bueno, está realmente enfocado en las mujeres de cabecera cantonal, pero nosotros también hemos tenido mucha acogida de gente que viene de Guayaquil, de mujeres que son de Guayaquil, de Salitre, y de lugares aledaños. Entonces, ustedes están también bienvenidos, no hay restricción. Estos, recuerden que estas capacitaciones son gratuitas, pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Comercio de San Borondón, en Instagram como cssanborondón o en .s de la Organización Ecuatoriana de la Mujer, a través del correo electrónico de la Cámara de Comercio de San Borondón, que es cssanborondón.gmail.com Muchísimas gracias, Arianna, por estar el día de hoy aquí, venirnos a contar este fantástico proyecto, y bueno, pues, y por continuar en esta causa de impulsar a la mujer emprendedora ecuatoriana. Con ustedes, una tarde más. Yo soy Lady Briones, en su programa Última Hora Emprende. Muchas gracias.